Bien, buenas tardes con todos, siendo las 14 horas con 38 minutos del día lunes 16 de octubre del año 2023, ante el tercer juzgado de investigación preparatoria nacional, se va a llevar a cabo la audiencia de tutela de derechos, planteado por la defensa técnica del investigado Eduardo Mario H. Bianchi, investigado por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del estado peruano. La presenta audiencia dirigida por el señor juez Johnny Gómez Balboa, la misma que será registrada mediante audio y video y mediante la plataforma de enlace Google con sujetos procesales. Número de expediente 207-2023, gobierno 1. Dejamos constar, si le inicio a esta hora, todavía que hemos tenido problemas técnicos respecto al audio, por ese motivo que ya se ha solucionado por personal de informar. Bien, señor especialista, por favor, me informa la presencia de los sujetos procesales, si existe un escrito para conocimiento de las partes. Sí, doctor, se encuentra la fiscal adjunta provincial, Gladys Natalie Lisboa, y la defensa técnica del investigado, Marcio Manuel Mestanza Mendoza, y por informarle, doctor, que no hay escritos pendientes para informar. Gracias, bien, vamos a acreditar en primer orden a la representante del Ministerio de Público. Buenas tardes, señor magistrado, buenas tardes, doctores. Por parte del Ministerio Público, Gladys Natalie Lisboa-John, fiscal adjunta del segundo despacho del equipo especial, con casilla electrónica 10-15-65 y domicilio procesal, avenida Santa Rosa 260, cercado de Lima y los demás datos ya consignados en autos. Gracias, Diego. La defensa técnica, la parte peticionante, si vas a acreditar. Muy buenos días a todos los presentes. Marcio Mestanza Mendoza, con registro CAL 91-130, con domicilio electrónico en la casilla electrónica 7-6-5-7-5. En esta oportunidad, ejerciendo defensa técnica por el ciudadano uruguayo, Mario Eduardo H. Bianchi. Bien, se dan cuenta que no hay escritos por las partes. Pregunto, ¿alguna observación formal para dar inicio a la audiencia del Ministerio Público? Ninguno, señor magistrado. Por parte de la defensa técnica. Ninguno, señor magistrado. Bien, no habiendo secciones formales, se instala válidamente la audiencia. Realmente vamos a dar unas pautas para el desarrollo de la audiencia. Verifico que este pedido de tutela cuenta de nueve folios aproximadamente. Nueve folios. Por lo tanto, si ya tiene pleno conocimiento de Fiscalía, por lo tanto, vamos a tratar para que sea de forma concreta, para que se pueda liar, vamos a tratar de un tiempo de hasta diez minutos, a la defensa para la sustentación, igualmente a la Fiscalía, luego a ver el derecho a la réplica y la dúplica de hasta cinco minutos. Entonces, bajo esas precisiones, consejemos la palabra al señor abogado ofesor, a fin de que sustente su pedido respecto a los fundamentos de derecho y derecho, y los fines de su pretensión. Lo escuchamos. Con su venia, señor magistrado. Buenos días a todos los presentes. En esta oportunidad, esta defensa procede a realizar lo que es la tutela de derechos en favor de Mario Eduardo H. Bianchi, señalando que, de conformidad con el artículo 71, numeral 4 del Código Procesal Penal, se interpuso una tutela de derechos contra la disposición número 5 de fecha 27 de abril del 2023, disposición que formalice y continúa la investigación preparatoria en el extremo de mi patrocinado, Mario Eduardo H. Bianchi, ante la cual se evidenció la vulneración al derecho de defensa y la garantía del debido proceso, toda vez que, de manera concreta, señalaremos que mi patrocinado no pudo ejercer derecho de defensa en la carpeta distinta, que es la número 28-2017, ya que no tuvo participación y asistencia de un abogado defensor ni con defensor público durante las diligencias efectuadas en dicha carpeta fiscal y también, con respecto a la carpeta fiscal, la 9-2021, la misma que realizó o efectuó la formulación de investigación preparatoria, tampoco pudo ejercer su defensa toda vez que esta carpeta tuvo como fines identificar a ciertos ciudadanos uruguayos, entre ellos a mi patrocinado. En esta carpeta fiscal de fines exclusivos de identificación no se efectuó ningún acto de investigación que, de forma objetiva, podría determinar si los hechos o cargos atribuidos a mi patrocinado puedan ser pasibles de formalizarse en una investigación preparatoria, pese a que recién existen actos de investigación propuestos por el Ministerio Público, en los cuales recién podemos ejercer una defensa eficaz, pero cuya finalidad responde a una etapa procesal que ya precluyó, esto es, los actos de investigación actuales no podrían suplir lo que no se logró en la etapa de diligencias preliminares. Solo demuestra, señor magistrado, que el acto procesal de formalizar la investigación preliminar mediante la disposición número 5 de fecha 27 de abril de 2023 solo se trata de un cumplimiento formal ante un notorio vencimiento de plazo, por lo que actuaciones fiscales que se han incurrido en una evidente arbitrariedad, también vulnerándose el principio de objetividad y de interdicción a la arbitrariedad que debe respetar el Ministerio Público. Entonces, señor magistrado, ya habiendo expuesto de forma sucinta la vulneración de los derechos invocados, expondremos de forma detallada el íter de las actuaciones fiscales relacionadas a esta investigación. Así como precisar que las diligencias a las cuales no hubo participación de la defensa del señor Mario Eduardo H. Bianchi están en razón al artículo 71, numeral 2, literal C, que prescribe ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor, normativa procesal que no se ha respetado en el presente caso y cuyo derecho es irrestricto que deviene en una vulneración al derecho de defensa y que además forma parte de forma extensiva a la garantía del debido proceso. En el presente caso, se deviene que la discusión de apertura de diligencias preliminares tuvo como fecha inicial el 23 de octubre del 2017 y esta fue emitida en la carpeta fiscal número 28 de 2017, que inició la investigación preliminar por la presunta comisión del lavado de activos en contra de Francesc Javier Pérez Jiménez. Eventualmente, en esta misma carpeta fiscal, mediante la disposición número 9 de fecha 28 de febrero de 2018, el Ministerio Público decidió ampliar e incorporar a otros investigados, entre ellos mi patrocinado, por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado, adecuándose a una ley de crimen organizado. El 14 de abril del 2021, la carpeta fiscal 28 de 2017 formalizó únicamente en contra de Francesc Javier Pérez Jiménez y a otras dos personas, sin que existan aún pronunciamiento en el extremo de mi patrocinado. Posteriormente, mediante la disposición fiscal número 18 de fecha 26 de julio del 2021, el Ministerio Público, en un acto evidentemente irregular, decidió desacumular el extremo referido a mi defendido, argumentando de que existen elementos suficientes para conocer de forma independiente los hechos primigenios objeto de investigación en esta carpeta fiscal número 28 de 2017. Y en virtud de ello, y ubicándonos en la carpeta actual, que es la 9 de 2021, mediante disposición número 1 de fecha 25 de agosto de 2021, el segundo despacho de la Fiscalía Supra Provincial Corporativa decidió continuar la investigación preliminar contra mi patrocinado con fines exclusivos de identificación, asignando una nueva carpeta fiscal, la 9 de 2021. Esta carpeta fiscal inclusive fue archivada en su oportunidad, toda vez que no se logró la identificación de mi patrocinado. Sin embargo, mediante un recurso de queja propuesto por la Procuraduría, la Fiscalía Superior ordenó la formalización parcial de esta investigación, por lo cual el 27 de abril de 2023, mediante disposición número 5, se decidió formalizar la investigación preparatoria. Entonces, ¿cuál es la cuestión, señor magistrado? El Ministerio Público, entendiéndose que como único ente encargado de la persecución del delito y garante del principio de legalidad, desde el año 2019, decidió investigar a mi patrocinado y no ha realizado diligencia alguna que garantice su derecho de defensa, tal como se advierte en los siguientes actos de investigación en los años anteriores a la carpeta fiscal actual, como es el acta de escucha y transcripción de la declaración de Norberto Andrés Sanguinetti Barrios de fecha 16 de diciembre de 2019. También está el acta de transcripción y visualización de audio y video de la declaración de Frances Javier Pérez Jiménez de fecha 13 de marzo del 2020, el acta de transcripción de la parte pertinente de la declaración del color eficaz número 1 de 2019 de fecha 21 de junio de 2021, en donde se identificó a los funcionarios de la banca privada de Andorra, BPA Service, entre otros. Por ese motivo, acudimos ante su judicatura como juez de garantías, toda vez que consideramos que se ha vulnerado el derecho fundamental de defensa del señor Eduardo Mario H. Bianchi, tal como reviste específicamente el artículo 71, inciso 2, literal C, del Código Procesal Penal, pues se ha impedido materialmente el ejercicio de su defensa en estos actos de investigación, generándose un estado de indefensión ante los actos procesales y enjuagados por el Ministerio Público. Siguiendo esta finalidad, las diligencias preliminares son, persiguen, reunir un conjunto de indicios o elementos de convicción que permitan constatar racionalmente la existencia de un presunto delito, así como establecer cierta vinculación de personas en su comisión a fin de señalarlos como posibles autores o partícipes de ésta. El Ministerio Público, al formalizar la investigación preparatoria, incurre en un error pues asume que puede alcanzar la finalidad de una etapa precluida en el estadio procesal actual, desnaturalizando el objetivo de las diligencias preliminares y propiamente de la misma formalización de la investigación preparatoria, tal como se evidencia en la providencia sin número de fecha 1 de junio del 2023, cuando expusimos los mismos hechos que alegamos en la presente tutela ante el representante del Ministerio Público. En ese sentido, señores jueces, señor magistrado, se nos ha impedido de ejercer una defensa activa, consistente en, por ejemplo, brindar descargos a través de la manifestación en mi patrocinado, ejercer actos de defensa respecto de los elementos de convicción recopilados por la Fiscalía en la carpeta fiscal distinta y que no era de conocimiento del investigado ni de su defensa, de ejercer actos también de tutela en la etapa preliminar con el objeto de salvaguardar los derechos de mi defendido, así como también participar en las diligencias de las declaraciones brindadas por testigos, aportar medios probatorios de descargo de responsabilidad penal, entre otros. Por estos motivos antes expuestos, señor magistrado, consideramos que con la emisión de la exposición fiscal número 5 del 27 de abril de 2023 se ha afectado la garantía constitucional al debido proceso y por extensión al derecho de defensa que la sistema ha patrocinado pues se le ha impedido de ejercer los derechos inherentes que le corresponden como investigado del presunto delito y por ello solicitamos que se declare fundada la presente tutela de derechos planteada y como consecuencia se declare la nulidad de dicha exposición fiscal número 5. He concluido. Bien, se ha escuchado a la defensa sustentar su pretensión en forma concreta refiere que solicita la nulidad de la exposición número 5 de formación y condición de la exposición preparatoria del 27 de abril de 2023 por presunta vulneración al derecho de defensa fundamento que fueron esgrimidos en la audiencia respectiva. Para el contradictorio igual tiempo concemos a la representante del Ministerio de Economía. Muchas gracias señor magistrado. Habiendo escuchado los fundamentos de la defensa este despacho requiere a su magistratura se declara improcedente la solicitud de tutela de derecho formulada por la defensa del deputado H.B. H. por los siguientes fundamentos. Conforme ya lo ha expuesto el abogado del señor H.Bianchi esto proviene de la carpeta fiscal 28 guión 2017 en el cual por disposición número 1 de fecha 23 de octubre del 2017 se dispuso a ordenar el inicio de diligencias preliminares contra el señor Javier Pérez Jiménez por el delito de lavado de activos. Sin embargo se emitió una segunda disposición en el que se ampliaba la investigación ahora bien contra el señor H.B. 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 H Es así que se cruzaron diferentes asistencias judiciales al efecto de poder tomar conocimiento de los datos de esta persona. Déjeme también decirle, señor juez, que no es tan cierto como dice la defensa que se le ha recortado el derecho. Si bien es cierto, esto se inició con una carpeta denominada 28-2017, nosotros, muy respetuosos del derecho de defensa que le asiste a toda persona investigada, se cruzaron las asistencias judiciales al efecto de que esta persona sea notificada de esta disposición en la cual se le ampliaba la investigación y así como la desacumulación de la carpeta. Sin embargo, señor magistrado, Uruguay nos envió la cédula de notificación en la cual se le hizo presente al señor H. Bianchi de estas dos disposiciones con fecha 28 de julio del 2022. Coincidentemente, señor magistrado, a esa fecha este despacho había emitido disposición de archivo de investigación contra esta persona. Sin embargo, conforme también ya lo ha dicho la defensa y le ha puesto en conocimiento a usted, hubo una disposición superior en la cual nos ordenaba a nosotros formular y emitir la disposición de formalización y continuar con la investigación preparatoria. Ello obedece en atención al fundamento y raciocinio que hace el fiscal superior, donde establece que existen suficientes elementos de convicción que vinculan en este entonces al imputado Eduardo Mario H. Bianchi. Refiere también la resolución superior que con estos elementos de convicción genera un nivel de sospecha reveladora que implica pasar a la siguiente fase de investigación, es decir, a la investigación preparatoria y es lo que nosotros en cumplimiento del superior hemos emitido la resolución y que el día de hoy es materia de cuestionamiento. Señor magistrado, debe quedar claro que de acuerdo a nosotros, el artículo 158 y 159 de la Constitución Política del Estado, el Ministerio Público es un órgano autónomo con atribución de promover la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados, así como conducir, como ya se dice, desde su inicio la investigación del delito, ejercitar la acción penal de oficio o petición de parte, entre otros. Esto concordante, señor magistrado, con el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Ahora bien, señor magistrado, conforme lo establece el artículo 337, numeral 2 del Código Procesal Penal, las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria. Esto es, conforme lo señala nuestra casación número 136-2015-Cusco de fecha 4 de abril de 2017, ya la Sala Suprema ha dejado sentado en su fundamento décimo, que debe de entenderse que la investigación preparatoria como aquella etapa que presenta dos momentos bien definidos. Esto es, las diligencias preliminares o investigación preparatoria no formalizada, y la investigación preparatoria formalizada o propiamente dicha. Su fase última, en la cual se continúa, señor magistrado, con los actos de investigación iniciados en la anterior. Es más, en ese estadio de investigación preparatoria, tiene como propósito, señor magistrado, reunir los elementos de convicción de cargo y de descargo. Por lo tanto, señor magistrado, no puede alegarse atentado contra el derecho de defensa, como señala la defensa, que al emitirse la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria, pues, medularmente, señor magistrado, es en esta oportunidad, es en esta etapa, que existe un despliego más activo de conformidad con el artículo 337, inciso 2, del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque es en esta etapa, señor magistrado, que se van a reunir todos los elementos de convicción de cargo y de descargo. Ahora bien, señor magistrado, lo que pretende la defensa del imputado Herdario Mario H. Bianchi radica en el que se disponga la nulidad de la disposición de fecha 27 de abril del 2023. Petitorio, como usted lo conoce, jurídicamente imposible, estando la doctrina legal contenida en el Fundamento 11, tanto del Acuerdo Plenario Nº 2-2012, S.J. 116, de fecha 26 de marzo del 2012, así como el fundamento del Acuerdo Plenario Nº 4-2010, S.J. 16, de fecha 16 de noviembre de 2010, donde ambos acuerdos plenarios, señor juez, deja sentado que la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria es una actuación unilateral del Ministerio Público. Por lo tanto, no puede ser impugnada ni dejada sin efecto por después de la investigación preparatoria. Es lo que nos está planteando en este acto la defensa. A ello, señor juez, debe sumárselo acogido por la Sala Especial de la Corte Suprema en su resolución a caída en el expediente 14-2021-1, de fecha 20 de septiembre del 2014, en su Fundamento 10.4, en el que señala y deja sentado que no es posible cuestionar ese tipo de disposiciones. En este caso, la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Más aún, señor juez, que tanto las disposiciones del Ministerio Público son postulatorias y no decisorias, sobre lo cual la Judicatura resuelve. Debe tenerse presente, señor magistrado, que si verificamos nuestra legislatura, no existe, no prevé ninguna sanción nulificadora de las disposiciones de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Ya lo ha dejado sentado estos dos acuerdos plenarios que he hecho mención, tanto el acuerdo plenario número 2-2012, así como el acuerdo plenario número 4-2010. Si bien es cierto, señor juez, el imputado puede acudir, como en este caso, vía tutela a su judicatura para que subsane la omisión o se dicte las medidas de corrección o de protección que corresponda, también es cierto, señor juez, que en ningún momento establece la posibilidad de nulificar la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Razones por las cuales reiteramos nuestro pedido que se declara improcedente la solicitud de tutela de derechos formulada por la defensa del diputado Mario H. Bianchi. Hemos cumplido, señor magistrado. Bien, primeramente vamos a soltar dos precisiones a la defensa. Primero, tema formal de la sustentación de la defensa refiere que de forma primigenia soltó la fiscalía esta subsanación o precisión de la disposición respecto a su patrocinado. Esto indica que la fiscalía indicó no al lugar, que no procedía. Eso va a haber tema formal si aguantó ese medio. Segundo, la fiscalía nos ha indicado que respecto a esta discusión fiscal por estrategia, la fiscalía habría emitido la disposición, luego la desacumulación de la investigación a fin de identificar e individualizar a el investigado y los partícipes. Sobre esa disposición, quiero que la fiscalía sí notificó oportunamente a la defensa o a esta judicatura, que no saben si hay una encendida anterior, para en base poder resolver el día de hoy. Precisiones al respecto. Precisiones de la fiscalía. Disculpe. Sí, se soltó a la fiscalía ver dos precisiones. Sí, efectivamente. A ver. Buenas tardes, doctor. Sí, su audio estaba entrecortado. A ver, puede reiniciar. Había problema técnico. Ahora sí le escuché. Sí, sí, disculpe, doctor. Sí, efectivamente, de acuerdo a su precisión, la defensa presentó su escrito en su oportunidad en el despacho. Nosotros emitimos una providencia, la providencia de fecha 1 de junio del 2023, y en esa oportunidad se dispuso, se declaró no alugar a lo solicitado por la defensa técnica. Bien, doctor. Con respecto a su... La segunda, la segunda prisión. A ver, ¿cuál es su... Bien, señor magistrado. Bueno, con respecto a la segunda, efectivamente, con fecha... Le pongo en autos. Con fecha 23 de octubre del 2017, esto es en la... ...fecha 28-2017, que es la que nace esta... ...por el delito de lavado de activos. Luego, señor magistrado... ...sí, me dejó escuchar. Sí, el reportado nos indicó que estaba en la carpeta fiscal 28-2017. Sí. La carpeta, señor magistrado, se dispuso a ampliar la investigación, en este caso contra el señor Eduardo Mario H. Biancha y otros, también por el delito de lavado de activos. Sin embargo, ya cumplido por estrategia y cumplidos los plazos, es que este despacho dispuso desacumular... ...se ordena desacumular los hechos, en este caso la carpeta 28-2017, con fecha 26 de julio del 2021. Y, finalmente, con fecha por disposición 1, ya en esta carpeta fiscal 9-2021, de fecha 25 de agosto del 2021, se dispuso a continuar Mario H. Biancha y otros, sentencias judiciales, señor magistrado, a efecto de que se le pueda notificar tanto la primera disposición, que era la que ordenaba la desacumulación, así como la disposición que disponía a continuar con la investigación preliminar. Esto, señor magistrado, se hizo a través de una asistencia judicial, que es la número... Con esta asistencia, señor magistrado, se cumple con notificar a la persona de Eduardo Mario H. Bianchi que se estaba ordenando la desacumulación de la carpeta y que se estaba ampliando la investigación contra esta persona. Sin embargo, por un retardo de cooperación judicial, nos remiten esta notificación con fecha 28 de julio del 2022. A esa fecha, señor magistrado, ya este despacho, en atención a que no se tenía, que esta persona había sido debidamente notificada y no se tenía debidamente individualizada esta persona, es que se emite el archivo correspondiente. Este archivo se emite, es la disposición número 3, con fecha 26 de junio del 2022. En el cual nosotros disponemos... ...que se archive la investigación de Manoja. Sin embargo, esto fue materia de una elevación de actuados y por resolución o por disposición superior, nos ordenan emitir la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. No sin antes, señor magistrado, hacerle precisión, que para nosotros, para que el superior pueda llegar a esta conclusión y este ordenamiento, es que ha tenido en consideración todos los actos de investigación en las diligencias preliminares, que guarda relación con la carpeta 28-2017, que es con la que nace esta carpeta 9, que tiene como... La carpeta como base, la 28-2017. A ver, la presión era, si bien es cierto, eso ya se escuchó, y ingeniamente, si esas disposiciones, fiscal, esos prohibidos, notificaron a la defensa y se hizo conocimiento de esta judicatura, porque entiendo que ingeniamente estaba como... Y se ha terminado, ¿no? O sea, no había hecho conocimiento del juzgado. Eso quiero saber, para base a eso, puede pronunciarme. Usted, perdóneme, doctor, que se me ha cortado la comunicación del internet. ¿Me podría, por favor, si fuera tan amable? Ah, sí. Esa notificación que usted refiere, de la desacumulación, de la elevación al fiscal superior, ¿eso le han notificado oportunamente a la defensa o han hecho conocimiento de estos juzgados sobre esas incidencias? Porque yo no tengo mayor información sobre eso. Sin prejuicio que lo voy a solicitar para poder resolver el día de hoy. A ver, ¿me hicieron? Sí, permítame unos minutos, doctor, para poder ponerle en autos y verificar las notificaciones. Unos minutos, por favor. Gracias. Bien, vamos a reiniciar entonces a la fiscalía si han indicado los datos, ¿sí? Sí. De forma concreta, y si a esta judicia que otra sea tomó conocimiento, para base a eso poder pronunciarme o pedir, ¿no?, que la fiscalía me remita lo bastante posible. Entonces, ha actuado si puede resolver el día de hoy a las cinco de la tarde. Escuchamos. Vamos a esperar nominarlos, parece que hay problemas técnicos en la sede fiscal. Bien, señor magistrado, disculpe usted. Sí, efectivamente, nosotros tenemos aquí una notificación en la que se le ha hecho al señor Eduardo Mario H. Bianchi tanto de la disposición de desacumulación así como la disposición en la que se ampliaba la investigación en contra de su persona. Está debidamente firmada, eso nos está mandando de la ciudad de Montevideo con fecha 28 de julio del 2022. Es el que tenemos nosotros acá a la vista. Igualmente, señor magistrado, se tiene a la vista el escrito en el que presenta su apersonamiento el señor Eduardo Mario H. Bianchi, en el cual aquí designa ya defensa con fecha 9 de agosto del 2022. Igualmente, señor magistrado, debe hacerse presente que la resolución en el cual se dispone el archivo de esta investigación es con fecha 26 de junio del 2022 y nosotros ponemos en conocimiento su judicatura. Nosotros pusimos en conocimiento la disposición de desacumulación, señor magistrado, con fecha 4 de agosto del 2021. Sin embargo, eso pusimos en conocimiento al primer juzgado de investigación preparatoria nacional en ese entonces. en mérito a la carpeta 28-2017 donde se pone en conocimiento a esa judicatura que estábamos haciendo la disposición de desacumulación de investigaciones. Son la precisión, lo que sí nos indica que esa desacumulación lo solteó ante el tercer juzgado o lo soltó al primer juzgado. Se puso en conocimiento de este doctor la disposición de desacumulación al primer juzgado de investigación preparatoria. Eso fue en mérito a la carpeta 28-2017. A ver, en conclusión, ¿qué información ha comunicado esta judicatura sobre este caso y cuál es el cuaderno en cuestión ya para definir y terminar sus partidos en su vida? ¿Cómo es la exposición de formalización? A ver, un minuto por favor porque están... mientras verifica la fiscalía, mientras verifica ya, vamos a derecho a la réplica a la defensa técnica, cinco minutos. La defensa puede continuar. Efectivamente. José Beña, señor magistrado, haciendo algunas precisiones en relación al tema de lo que señalaba en torno a la desacumulación, esta defensa quiere dejar sentado que conforme al artículo 51, siempre los actos de desacumulación entre sujetos procesales lo que buscan es un tema de celeridad y prontitud en el desarrollo del proceso penal. En este caso, el haber desacumulado bajo una estrategia por fin de identificación no constituye un requisito para llevar a cabo este tipo de actos de investigación, de desacumulación de la investigación penal. Lo que nosotros también sosteníamos es que como usted ha podido advertir el derecho fundamental del ejercicio de la defensa efectiva a través, como dice el artículo 71, literal 2, el numeral 2, literal C, que establece que es la actuación o el ejercicio de la defensa a través de un abogado defensor en todas las diligencias, supone también lo que es el hecho de que como usted ha podido advertir, habían actos de investigación muy anteriores a lo que fue la incorporación de mi patrocinador al proceso penal y como ya lo ha señalado el representante del Ministerio Público, hay señales que tienen conocimiento a partir del 28 de julio del 2022. Nosotros nos apersonamos un 8 de agosto, es cierto, en 2022 e incluso fuimos ratificados a través del 2 de septiembre del 2022 con un nuevo documento sobre esta defensa. Claro, los actos de investigación que casualmente tenían como objeto o los actos procesales que tenían como objeto la propuesta 9 de 2021 al momento de nuestra incorporación al proceso penal mi patrocinador no pudo ejercer su derecho de defensa en las diligencias previas que fueron las que llevaron a cabo las que se llevaron a cabo y que inclusive fueron objeto de formalización en una carpeta anterior que es la 28 de 2017 pero que en la actual no tenía actos de investigación propios para el ejercicio de la defensa sino que estos vienen de otra carpeta fiscal y que a pesar de que él ya estaba como ya señalaron desde el año 2018 hecho incluida en la investigación penal no se le cursaron notificaciones o información que permite ejercer oportunamente el derecho de defensa en ese sentido. ¿Con qué afán? Pues no. Como se sabe el representante ministro público bajo un criterio de objetividad tiene la finalidad de conocer y también discernir sobre qué imputados o personas tienen su grado de participación y su grado de intervención en un hecho criminal. concretamente al no poder ejercer actos de descargo objetivamente se hubiera restringido también este derecho de defensa por parte del patrocinado. Eso sería en torno al ejercicio de defensa y de los y de los demás actos posteriores porque inclusive todavía está pendiente lo que es su declaración y su declaración todavía se va a llevar a cabo bajo cooperación internacional sobre la cual todavía está no tenemos fecho. En base a eso señor magistrado no he concluido en el tema de mi réplica. Ya, sí, solamente una precisión final para la defensa que me precise si esa desacumulación la queja que se leó al superior jerárquico del Sede Fiscal lo notificaron oportunamente a la defensa tiene pleno conocimiento de ello. No, como usted ha podido advertir en el desarrollo temporal de lo que ha dicho el presidente del ministerio público nosotros ingresamos el 8 de agosto de 1922 si bien es cierto estos actos o documentos que señala el representante del ministerio público de haber sido notificados estos no llegaron sino hasta cuando nosotros ingresamos a la carpeta y tuvimos conocimiento a través de copias y demás solicitudes que hicimos formalmente para poder conocer sobre los cargos. Objetivamente el señor Mario H. Bianchi no tuvo conocimiento absoluto de que había una investigación en su contra sino hasta el año 2022 es decir desde que inició la investigación en el año 2017 su incorporación hasta la fecha no hubo. Una presión final para la defensa la fiscalía indicó su alocución de que también había notificado esto al primer juzgado refirió al primer juzgado le preguntamos a la defensa si ese caso de su patrocinado siempre se ha se ha realizado en este tercer juzgado o también se ha visto en el primer juzgado como alega la fiscalía concretamente señor juez no tenemos conocimiento si se ha llevado a un primer juzgado este es nuestro primer incidente que interponemos atendiendo a que somos defensa que recién está ingresando al proceso muy bien vamos a tener derecho a la dúplica al ministerio público cinco minutos bien señor magistrado conforme ya lo hemos señalado nosotros si bien es cierto estamos en proceso de individualización y hemos cumplido con ampliar la investigación y luego desacumular esto si se puso en conocimiento a la defensa eso se perdón en este caso al mismo señor Eduardo Mario Achibianchi eso se hizo a través de cooperación judicial la cooperación judicial el número fue mil doscientos ochenta y cinco guión dos mil veintiuno tenemos aquí el cargo de notificación debidamente firmado por la persona de Achibianchi donde se le pone en conocimiento de estas dos disposiciones esta notificación tiene como fecha veintiocho de julio de dos mil veintidós cuando ya se había archivado la presente investigación en atención a lo resuelto por el fiscal superior es que nosotros emitimos la disposición de formalización correspondiente se pone en conocimiento de esto a la defensa y a su judicatura también se le pone en conocimiento de esta disposición de formalización incluso la defensa presenta su escrito de apersonamiento con fecha nueve de agosto del dos mil veintidós y nosotros le hemos puesto y nosotros le hemos puesto en conocimiento de su judicatura la disposición de formalización con fecha diecisiete de mayo del dos mil veintitrés igualmente se le puso en conocimiento señor magistrado a su despacho ¿no? el escrito que había presentado la defensa señalando fe señalando defensa así como se puso en conocimiento de su judicatura su casilla electrónica ¿no? se puso incluso en conocimiento esta célula esta disposición de formalización a la persona de H. Bianchi se le adjuntó los cargos debidamente diligenciados a su judicatura a efecto de que usted pueda tomar conocimiento que se le hizo de conocimiento esto fue se le puso en conocimiento de la disposición de formalización con fecha diecisiete de mayo del dos mil veintitrés es decir que en ningún estadio de este proceso desde que se amplió la investigación contra el señor H. Bianchi y posteriormente se archivó la investigación y luego se ha formalizado por disposición superior siempre este despacho ha sido muy respetuoso del derecho de defensa ya puesto en conocimiento de todas las disposiciones que ha emitido este despacho tanto en primera parte al señor Bianchi de manera personal y ya posteriormente ya con una con un abogado ya designados todas las disposiciones que ha emitido este despacho ya se ha puesto en conocimiento a la defensa concluido el debate el día de hoy vamos a resolver cinco y quince a las cinco y quince vamos a resolver ya la fiscalía nos ha indicado que ha comunicado esta judicatura algunas incidencias entonces para coadyuvar repito para coadyuvar la fiscalía puede remitir acá al señor especialista ahí vamos a crear un correo el señor especialista solicita el correo a la paciente fiscal para que pueda remitir alguna información para coadyuvar porque yo luego voy a ver en el sistema la información que usted me ha ingresado y con los documentos que nos ha presentado pues el señor Agua Fesoro vamos a resolver el día de hoy a las cinco y quince entonces queda notificado vamos a suspender la audiencia y reiniciamos a las cinco y quince va a ser el mismo enlace para resolver esta tutela planteada por la defensa alguna precisión si está fiscal ninguna señor magistrado esa técnica ninguna señor magistrado las partes están libres pueden para coadyuvar pueden prestar algún escrito para mejor resolver hasta este horario y para tener en cuenta y contrastar con el sistema que tengo de la información y poder resolver conforme corresponda a la hora indica entonces que han notificado todas las partes bajo los apreciamientos de la pérdida y cinco del código y artículo dos nueve y dos de la ley orgánica por el judicial en el caso de dinastía y previa receso nos conectamos cinco y cuatro y también indicó pues que sí ante el pedido de la defensa inicialmente emitió la providencia respectiva el primer de julio de dos y tres en la cual declaró no al lugar al pedido de la defensa en la cual solicitó el cuestionamiento a la discusión fiscal número cinco lo cual se notificó a la parte del veintiocho de julio dos mil veintidós en la cual también compran el apersonamiento de la defensa técnica es decir tienen pleno conocimiento respecto a los cargos que le atribuyen y a los actos de investigación en sede fiscal y que también dichas incidencias se ha comunicado al juzgado para su conocimiento por respectivo concluye que se declare improcedente superior tercero de la institución de la tutela de derechos en forma concreta vamos a indicar tres punto uno en el inciso cuatro artículo setenta uno del código judicial penal establece que cuando el diputado considera en la institución criminales o en la institución preparatoria no se haga cumplimiento a las disposiciones o sus derechos no son respetados porque es derecho de medidas limitativas en derechos indebidos o requerimientos ilegales puede acudir en día de tutela al juez de la institución preparatoria para que subsane la omisión o dicte a las medidas de corrección o de protección que corresponda al asunto del diputado que resolverá inmediatamente previa concurrencia a las partes tres punto dos también se tiene en cuenta el acuerdo plenario cuatro dos mil diez fundamento doce en la cual indica que la tutela es un derecho un mecanismo eficaz pendiente a un restablecimiento del estatus de los derechos vulnerados respecto a la anulidad de discusiones fiscales ya la corte suprema se ha pronunciado en el acuerdo plenario dos dos mil doce clamor fundamento nueve y once respectivamente lo siguiente nueve refiere que es evidente sino que no puede cuestionarse en vía jurisdiccional penal a nivel de los elementos de convicción o supuesta indiciaria para anular una discusión fiscal puesto que se trata de un presupuesto procesal bajo cargo exclusivo de la jurisdicción coordinada esto tiene la sentencia de determinada constitucional número cuarenta y ocho cuarenta y cinco guión dos mil nueve phc tc del siete de enero dos mil diez cuyo control está reservado al requerimiento fiscal que se da por conclusa cuando concluya la fase de investigación preparatoria e inicia la etapa intermedia en cuyo caso se exige ya no sospecha inicial simple sino sospecha suficiente se ha de esperar una condena con fuerte probabilidad sospecha que a su vez alcanza un convencimiento por lo reincursional de la existencia de los presupuestos procesales y de la punibilidad de la conducta imputada también el acuerdo plenario número cuatro dos mil diez párrafo catorce indica el límite al ejercicio de la acción de tutela a la que califica de residual a los derechos taxativamente enumerados en el artículo setenta y uno del código penal y que el parámetro y ocho fije como criterio en base en la irrecurribilidad de la disposición fiscal cuarto análisis del caso en concreto cuatro punto uno establecido que el investigador es quien puede deponer la tutela de derechos desde la inicio de inicio preliminares hasta el final de la inversión preparatoria la tutela de derechos tiene carácter residual pues no se debe utilizar este mecanismo como única herramienta para cuestionar cualquier actuación fiscal cuya naturaleza sea restringir derechos fundamentales de manera necesaria para los fines del proceso el artículo 71 del código penal nos encontramos ante una acción de carácter residual pues la tutela de derechos solo ha de operar cuando el ordenamiento procesal no especifique un camino determinado para la reclamación de un derecho afectado es decir no puede ser utilizado como única vía para cuestionar cualquier actuación del ministerio público cuatro punto dos habiéndose analizado las presiones antes mencionadas debemos señalar que corresponde a este orden funcional evaluar la pretensión en materia de examen intentando un control mínimo para tener la viabilidad o no de la tutela verificar si anteriormente la defensa realizó la petición ante el ministerio público la defensa sí presentó un escrito previamente a la decisión fiscal referida a la número cinco ante ello la fiscalía emitió el proveído respectivo declarado no alogar su peligro lo cual en audiencia lo ha convaleado ambas partes ese extremo 4.3 también se tiene en cuenta el derecho a la defensa que se restricta para naciones abogados con aparo constitucional según su estrategia en el presente caso la defensa técnica ha soltado la nulidad de la revisión fiscal número cinco respecto a la investigación a su patrocinada es decir refiere que se está vulnerando el derecho a la defensa en esta nueva disposición número nueve la carpeta fiscal nueve dos mil veintiuno para hacer los cargos que le atribuyen respecto a las propciones fácticas se tiene pues de lo indicado por la defensa el ministerio público y lo que se administra un sistema de forma concreta se tiene que mediante la expresión número cinco del veintitrés ministerio público formaliza la continuación de la investigación preparatoria contra Javier Mayor González Pablo Lapla Morales así como también respecto al investigado Mario H. Bianchi por la persona comisión del delito de activos general estado peruano cómplices respecto a este delito en alguno de ellos hay ciudadanos extranjeros se indicaba Eduardo Mario H. Bianchi entre otros respecto a las razones fácticas solamente de forma concreta refieren de que celebró el veintiuno de diciembre dos mil y seis entre la empresa Odebrecht y las autoridades de Estados Unidos de América la cierta empresa reconoció haber efectuado pagos corruptos entre los años dos mil cinco dos mil catorce suma aproximada de veintinueve millones de dólares a funcionarios públicos del Perú confió tener contratos en horas públicas Odebrecht se benefició con más de ciento cuarenta y tres millones como resultado de estos pagos corruptos respecto a lo fáctico refiere que respecto a los investigados en varios cargos que refiere encargado de complianse de Andorra tuvieron pleno conocimiento del origen de los fondos que ingresaban a las cuentas de Odebrecht y de la forma que debían ser encubiertos en banca privada de Andorra aprobando operaciones sin mayor control de complianse que las exigencias de contratos tipos de naturaleza ficta que sustente dicho movimiento con la final de ocultar la identificación de su origen y favorecer las acciones de la activos de los clientes de Odebrecht entre ellos a los funcionarios peruanos Fares Miguel Latalaya Herrera Juan Carlos Sebastián Lugarte Jorge Luis Cuba Hidalgo entre otros que están transcritos en la disposición respectiva operaciones que se juntaron a cambio de comisiones millonarias inusuales cobras a favor del Banco respecto a esta parte de fáctica de forma concreta que hemos indicado fiscalía fijó una línea de tiempo según el artículo 336 del penal refiere una sospecha reveladora por la comisión del delito lavado activos y discurso 36 meses como indica la norma respectiva y también significa que ha realizado y ha dispuesto en su formalización practicar varias diligencias oficiar a OCDE Interpol así mismo liberar asistencia judicial del Principado de Andorra varias diligencias declaraciones testimoniales de varios ciudadanos liberar asistencia judicial de la República Oriental de Uruguay entre otros así como de la República Federativa de Brasil mediante la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones solicitando a la Autoridad Judicial varias diligencias a respecto se tiene que en respecto a la institución de la tutela de derechos que hemos indicado es un concepto operativo que puede definirse en este caso verificar la cara que tiene el Ministerio Público respecto como titular de la acción penal el artículo 3 vendido del Código Penal refiere que es el director de la investigación ya el terminal se ha pronunciado varias ejecutorias hemos indicado también en el sentido de que debe existir una congruencia respecto a una imputación necesaria a un investigado y que en todo caso el fiscal tiene una competencia postulatoria en el presente caso y que sea respetada al momento de emitirse las medidas coercitivas que pueden dictarse en su contra una resolución definitiva como sería una sentencia ya al juicio le corresponde la función decisoria para resolver la situación jurídica de los investigados 4.5 de la sustentación de la fiscalía de los documentos que ha anexado se advierte que hay una formación de la investigación un diputación por los fácticos que le atribuye al ministerio público no requiere mayor análisis solamente se ha hecho de forma concreta por lo que se refiere pues que hay un tipo penal de lavado activos que le está atribuyendo a varios investigadores dentro de ellos al investigado que patrocina el abogado ofensor que ha presentado la presidencia de tutela por lo tanto verificamos que sí existe en este caso una atribución por este tipo penal y hay una individualización por los hechos que le en este extremo la defensa cuestionable indicando pues de que no habría mayor sustento en la fiscalía todavía de que habría realizado la desacumulación de la investigación como la ha realizado la fiscalía supuestamente para individualizar identificar al investigador si bien cierto el artículo 51 del código penal indica los presupuestos que se requieren para desacumulación de la imputación ¿no? que es la simplificación al procedimiento decidir con prontitud pero para ello debe haber los elementos de convicción en lo cual sustenten algún plazo dilatorio según la estrategia de la fiscalía consideramos que ya no requiere mayor análisis máxime si hubo una desacumulación la defensa estaba expedita para cuestionar o apelar dicha resolución que es apelable en el extremo de la acumulación consideramos que no había análisis no es materia de fondo este tema de la desacumulación pero si es un argumento que ha ingresado por la defensa cuestionando estos actos de investigación 4.6 en el extremo que la fiscalía refiere de que en primer lugar se archivó esta investigación y ante una queja de derecho el fiscal superior ha indicado pues de que existen elementos de convicción que vincularían al diputado por el delito lavado activos que están investigando y la fiscalía luego que sustentó la solución respectiva nos ha juntado los documentos con el cual pues hemos verificado si ha contrastado respecto a la disposición de la acumulación como también la queja de derecho que resolvió el fiscal superior la cual indicó pues que si hay elemento de comisión que vincula al por lo tanto se ha verificado que el fiscal superior está disponiendo que se realice el acto de investigación contra el investigador por lo tanto consideramos que fiscalía está actuando de acuerdo a sus atribuciones como persecutor de la acción penal como defensor de la legalidad por lo tanto se advierte en este caso como indica el acuerdo penario 2012 no puede cuestionarse en vía tutela a jurisdicción penal a nivel de ese elemento de comisión o soporte indiciaria para anular una disposición fiscal puesto que se trata de un presupuesto procesal bajo cargo exclusivo de la jurisdicción ordinaria como ya lo indicaba el término constitucional la sentencia de TC número 4845 2009 de 7 de enero de 22 cuyo control está reservado a crimen fiscal que se da por concluida la fase de la investigación preparatoria que inicia la etapa intermedia en cuyo caso se exige ya no su fecha inicial sino su fecha suficiente y también se tiene en cuenta el principio de la progresividad de la investigación que es variable puede avanzar variar conforme al estadio de la investigación lo cual la fiscalía lo está realizando y ha comunicado a esta fiscalía a este despacho dicha disposición fiscal 4.8 respecto al derecho de defensa que se restrita que se ha indicado también se tiene en cuenta lo indicado en la sentencia casatoria 3.53 2011 de equipa del 4 de junio 2013 respecto a la defensa afirmativa si en cierto indica que el fiscal se ha indicado que no titular de elección penal deben adoptar con objetividad indicando no solo los hechos constitucional del delito sino también lo que determina y acredita la responsabilidad por inocencia del diputado sin que ello no impide que el diputado pueda defenderse de la imputación fáctica presentando digamos medios de prueba de descargo más aún cuando se trata de una defensa afirmativa y en este caso la defensa indicando que se le está vulnerando la defensa verificando su escrito no ha juntado un mayor documento adicional es decir el que alega algo debe demostrar el su escrito que ha presentado no ha ingresado un documento adicional o algún documento donde llega a la comisión en el juzgador de que se ha vulnerado el derecho de defensa del diputado o se le ha realizado una carpeta nueva que indica la carpeta número 9 del 21 por algún otro delito o algún otro tipo penal otro vínculo tutelado que le haya restringido defenderse o imposibilitarse o así digamos que no hay una afectación a un derecho fundamental en este caso el señor abogado tenía expedito para poder apelar o cuestionar un extremo de la desacumulación si lo considera por lo tanto esta defensa abrimativa no ha demostrado la técnica ha hecho sustentos escritos no hay un documento formal que haya presentado o que se haya evidenciado en algún mandato del Ministerio Público que se restringió el derecho a la defensa durante esta temporalidad esta línea de tiempo por lo que consideramos que por ello debe desestimarse la pretensión de la defensa técnica entonces que el Ministerio Público ha actuado de acuerdo a sus atribuciones parte resolutiva por estas consideraciones y conforme el artículo 29 del Código de la Pena el fundamento presente el señor juez titular a cargo del tercer juzgado de investigación para la historia nacional el primero declarar infundada la tutela de derechos presentada por la defensa técnica y la investigada de Eduardo Mario H. Bianchi en la inversión seguida por la presunta comisión de dictadura activa señal de Estado federal segundo una vez consentida de la resolución archívese el incidente tercero se notifique en audiencia a los sujetos procesales bien de la resolución emitida señora profesor cuál es su pronunciamiento señor magistrado devolvamos un recurso de apelación al auto que se está emitiendo con la posibilidad de que se nos se ha notificado nuestra casilla para poder fundamentar el mismo bien ministro público conforme señor magistrado bien ante la impugnación de la defensa un derecho de la defensa de alguna instancia se le concepta su ley a fin de que lo sustente se va a calificar los agravios y se va a elevar a la sala penal caso contrario se va a declarar inadmisible y archivar el incidente bien se dispone que se mantenga en línea el señor abogado a fin de que coordine con el especialista de audiencia a fin de que le provee su correo el audio respectivo bien siendo las 6 de la tarde 18 horas damos concubinada la audiencia y cerrar el audio buenas tardes con todos buenas tardes señores